Tú no tienes siempre sentimiento a veces de que algo malo está, que algo ha pasado que no te encaja, que algo no es normal. A veces le han robado al muchacho, digo pero abuela, cómo van a hacer una cosa así la gente, por dios. Que a lo mejor está muerto, que a lo mejor murió, pero es que se sabe que no, de la manera que nos dicen las cosas, que no tenemos nada, que mi madre no dio a luz, pero cómo son ustedes tan sinvergüezas. Yo de pequeña siempre me acuerdo, le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿y mi hermana entonces dónde está? ¿En el cielo? Decía, no, ella está en el limbo porque los nenes que no se bautizaban iban al limbo. Ningú se imagina aquel día tan furtant un fill. Han jugat en la gent. Un joc macabre. Quiero saber qué pasó, si me abandonaron, si me dieron, si me vendieron, si tengo hermanos. Quiero saber. ¡Gracias! 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 Ya en las cárceles franquistas que empiezan a detener y a encarcelar a miles de mujeres, no solamente en las cárceles, en la institución que ya previamente existía, sino a encerrar a mujeres en conventos, en asilos, ¿no? Empieza a producirse como el control de las mujeres y el robo de los bebés. Vallejo Najera, el psiquiatra franquista, consideraba que la disidencia era un trastorno mental. Era un psiquiatra que había sido formado también en Alemania, era un pronazi. Él establecía en sus publicaciones que existía un gen rojo. Las madres rojas, las madres republicanas, las madres comunistas, anarquistas, tenían que ser separadas de sus hijos, de sus bebés. Y hay casos incluso que esperaron que las madres parieran para fusilarlas, ¿no? Es el caso de María la Jabalina, de Sagunt. La Jabalina es una jove de así, del port de Sagunt, que se ha ido a la columna de ferro, y va a ser ferida a la semana de estar allí, tornar. Cuando llega el final de la guerra ella está en Cieza y allí está el segundo avión también. Yo creo que allí se queda embarazada, porque cuando acaba la guerra y enseguida la denuncia, la fiquen en presó, al poco de tiempo ya diuen que está de 7 meses. Entra en el hospital, pero ellos sin el chiquet o sin la chiqueta. Y en cambio, hay documentación de los archivos de la presión de Dones de Santa Clara y la presión de Dones de Dones, donde está el registro de entrada, soltera, hijos, sí, ¿cuántos? Uno. Era del fill, el desembre del 39, gener del 40, en los primeros días, y la fusilla en el agosto del 42, dos años y 8 meses. El que ha seguido de él, lo sabemos, no ha venido a hablar de él, no lo sabemos, sería donado la adopción, sería furtado. En todo ese momento de qué ha pasado con el hijo está en un secreto, en un misterio, yo lo digo. Esta política que se estableció así, directamente, en relación a las mujeres encarceladas, a las presas, tuvo también su versión para las mujeres que no habían sido detenidas, no habían sido juzgadas ni condenadas por disidentes, sino mujeres que eran disidentes, digamos, sociales, lo que llamaban descarriadas. Y en el año 41 se estableció una institución que había sido, existía previamente, pero había sido suspendida en tiempos de la República, que se llamó el Patronato de Protección a la Mujer. Lo que hacían era velar por la moral, y velar por la moral suponía que las niñas, las adolescentes de los 15 a los 25 años, que no se comportaran del modo que el nacionalcatolicismo consideraba, podían pasar directamente, sin estar juzgadas ni condenadas, por la denuncia de un vecino, a veces de la propia familia, por andar con el novio por la calle, por emborracharse algún día, por ser malas hijas o tener un comportamiento bueno de adolescente tal vez, pues podían acabar en los centros de este patronato. Había también, como congregaciones religiosas, como las cruzadas evangélicas, las adoratrices, las oblatas, que se encargaban de, bueno, en realidad, de recluir a estas mujeres, y aquellas que estaban embarazadas, pues a sufrir las presiones para que abandonaran a sus bebés. Parece insólito, pero es verdad, eso es lo que hicieron, ¿no? Dentro de una dictadura empieza a haber unas ciertas mejoras y los partos empiezan a dejar de realizarse en las casas, empiezan a realizarse en los hospitales, en las residencias, hay más clínicas, y es entonces cuando empieza a haber robos también en las clínicas privadas y en las clínicas públicas. Casi todas eran madres de pueblos de la provincia que venían a dar a luz, indicadas por su ginecólogo del pueblo, tienes que ir a dar a luz al hospital de Alicante, familias vulnerables y donde la figura de un médico, de una monja, te decían tu hijo ha fallecido y aunque no lo vieras, y en aquella época yo creo que por una mente sana no pasa pensar que tu hijo te lo están robando. Y los patrones eso sí que se repeticen y se repeticen así, en Valencia, en Alacant, en Madrid, en País Basc, o en Baixes. Moments en los que ya había menos trabajadores, momentos en los que, puede ser que sea época de vacances, como puede ser un agost, el regalito de Navidad para San Josep, el Día del Pare. Los años 70 fue tremendo, tremendo, tremendísimo. También en los 60, pero claro, cuanto más atrás esos padres ya mayores y ya no han buscado, o tantos que murieron o que siguen viviendo creyéndose que sus hijos murieron de verdad. Tuve una hija en el 1977. Nació bien, a la hora, a las dos horas, entra una monjita y me dice, la niña no llora, la niña se está quejando, no las tenemos que subir. Cuando vino mi marido, por la mañana le dije, mira a ver, que se han llevado a la niña, han dicho que estaba mal. Y la vieron en la incubadora, con muchas incubadoras alrededor, y ella toda llena de gomas, que no se veía lo que era. A mitad de mediodía lo llaman. Que se viniera otra vez al hospital, que la niña había muerto. Y cuando vino, tampoco, no la dejaron verla. Me dijo la monjita, como tienes otro niño, hazte cargo de ese niño y que te se vaya, porque para tener una hija que está mal, y tú eres joven, puedes tener mal. Y yo pues me lo creí, pero claro, salí con el dolor de que yo no había visto a mi hija. Y bueno, lo pasé muy mal, porque después en casa, pues no podía quitar la cuna ni la ropa. Tuvo que venir mi hermana a ayudarme. Mi hijo nació el 3 de julio del 1980. Lo tuve conmigo dos días. Nació el día 3, y el día 5 se lo llevaron a hacerle la prueba del talón. Y ya no lo volví a ver más. No le dejaron verlo a mi marido en todo el día. Nada más fue llegar a Villena, y lo llaman por teléfono, que el niño había fallecido. Subió, habló conmigo y me dijo, pasa esto. Si quieres, ¿lo dejamos o qué quieres? Le dije, pues lo enterramos. Y me dijo, vale, pues no nos dejan ni llevárnoslo a Villena. Y lo enterramos en Alicante. Luego una señora me llamó a los 8 días de yo estar en casa. ¿Eres Laura? Y le dije, sí. Le dije, pues investiga que tu hijo no está muerto. Y colgó. Fuimos al cuartel de la Guardia Civil, que era entonces, y nos dijeron, eso no, eso es porque está muy deprimida y tal. Mi marido dijo, pues puede ser, porque está muy mal. A lo mejor le han llamado preguntándole otra cosa y, pues sí, puede ser. Hasta que a los 5 o 6 días lo llamaron a él a la fábrica, con la misma historia. Y entonces nos dijeron que era alguien que nos quería hacer daño, que si teníamos enemigos, qué tal, y que cambiáramos el teléfono. Cambiamos el teléfono y el número de teléfono. Yo era de allí, de Tomellosa. Tenía el chiquillo atravesado, no sé cómo. Me durmieron. Y cuando me di cuenta ya estaba en la habitación con otras personas. Y ya ni me enseñaron al muchacho, ya ni, es que no vi nada. Era un chiquillo, pero ya está. Es lo que me dijeron, que era un niño. Pero ni lo vi, ni me lo enseñaron, ni a mi marido tampoco. Cuando vino mi marido, dice que había nacido muerto, dice mi marido. Dice, pero ese chico ya habrá que enterrarlo. Dice, mire, váyase tranquilo a su casa. Dice que eso, dice, no tiene usted que hacer nada. Eso lo paga la clínica, dice, porque bastante han perdido ustedes ya. Oiga, quiero ver a mi hijo, dice. Es que su niño ya se lo ha llevado. Claro que se había llevado ya. Porque me decía el médico, es un niño grandote, grandote, grandote. Con lo pequeña que es ella, hay que ver qué niño más grande tiene. La madre estaba embarazada de 8 meses. Es va a ficar de par. Por la noche va a ir una monja a verlos a la habitación y le dijo que la chica había muerto porque, como era de 8 meses, tenía problemas de pulmones, que los pulmones no se tenía bien acabados de hacer y de madurar. Sí que se lo creuen. No dubten en ningún momento que una religiosa les da esta noticia. Va la monja, el médico y el cure te dicen, no tenga usted pena por este hijo y Dios se lo ha llevado. Tiene usted cuatro hijos, cuide a los demás, que esto es cosa de Dios. Demanen vorela y ellos diuen que no se preocupen por nada, que se queden en la habitación plorando, el que tengan que plorar, que son jóvenes y que pueden tener un otro hijo, que lo mejor es tener otro hijo, porque así se los olvidará o se los pasará el disgust que tienen en esos momentos por la pérdida de la hija. Mi madre se encontraba, ella dice hoy en día que se encontraba tan débil, tan débil, que es que parece como que no le estaban dando la noticia con la gravedad de lo que era esa noticia. Tu hija ha fallecido, luego entiendes que a estas madres las tenían medicadas para que estuvieran fuera de la realidad de lo que estaban viviendo. A l'hospital es van conduir a una sala amplia, donde había dos hombres de bata blanca, y recuerdo toda la pared que tenían con cámaras frigoríficas. Va a abrir una, miraba una etiqueta, después otra, y todo muy a presa se van dar una mena, como un pam, que era una tela pardusca, blanca, bruta o beige. Ahí no se veía, solo que era como un fetus, eso no era la moja germana. Y, rápidamente, el otro hombre, que tenía una caja de sabates, la va a fijar, la va a presentar y la va a donar al mi padre. Cuando mi padre viene a mediodía, le dicen que la niña ha fallecido, compró o le dieron una cajita de madera de conservas de la época, que llevó al hospital, la entregó, y a las dos horas, más o menos, se la devuelven, toda claveteada, con el supuesto cuerpo de la niña en su interior, y le dicen que tiene que ir al cementerio rápido porque cierran a las cinco. No te permitían llevártela a tu pueblo a enterrar, no, tenía que ser obligatoriamente aquí. En fosas comunes, pero si tenemos un seguro que estamos pagando, que podemos tener nicho, que podemos ir a visitar a nuestro hijo. Pero, claro, temían que con el tiempo cada uno tuviésemos nuestros nichos y ahí pudiésemos ver que no hay nada. Con ese, el conte, el traje nuevo del emperador. Ese protagonista me atormenta, yo me sentía tan cobarde, porque yo, claro, yo decía, ¿por qué no vais cridar? Con ese chiquete, el rey está desnudo. ¿Por qué no vais cridar? Es mentira, es mentira, esta no es? Pues porque tenía 30 años. Pero ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué no voy a ser valente en ese momento? No sé. Es que no podía entender qué pasaba. Claro, yo miraba a todos otros que eran majors que yo, miraba al pare, a l'oncle, a la germana. ¿Por qué callen todos? Pues, pues, eso que nos han dado no es la germaneta. Mi historia empieza hace ya 10 años. A través de un comentario y una conversación entre vecinos, pues un cuchillo, vamos, llegó a mis oídos de que era adoptado. Yo siempre me he sentido un niño querido, en fin, no tenía por qué sospechar de que no era hijo de mis padres. El problema es que me enteró con 38 años. Bueno, y a partir de ahí, pues, empieza mi labor casi de investigador privado, recopilando pistas y pidiendo documentación, hasta que, bueno, hasta que no puedo tirar más del hilo y se lo pregunto directamente a mis padres. Me dijeron que sí, que, bueno, que me adoptaron, que no podían tener bebés, que por medio de un cura y una monja y un médico, tal, y pagando dinero por medio, pues ellos tenían ganas y ansias de tener un niño y no se lo pensaron y me adoptaron. Pues ellos hablaron algo de 100.000 pesetas. En aquella época era prácticamente el valor de un piso. No se, no habían listas de espera, nadie te preguntaba, ibas con el dinero, pagabas, pagabas un poco más. Te hacían, pues, lo que me pasó a mí, ¿no? Te inscribían a ese hijo como tuyo, como biológico y, bueno, incluso se podría hasta elegir, ¿no? Hasta decían, ¿qué quieres, niño o niña? Y, bueno, y con dinero en mano, pues, pues, comprabas a un bebé, un ser humano, como si fuera un animal. Hoy, en la comunidad, le ponemos rostro a los niños robados. Vicente Martínez, llevas 15 días que no sabes muy bien dónde estás, ¿no? 15 días un poco desubicado. ¿Qué te ha pasado, Vicente? Pues que hace 15 días mis padres me han confirmado de que, en fin, de que he sido adoptado, adoptado, robado... Lo que hago es salir en medios de comunicación, que pienso yo que en aquella época era lo único que tenía yo para que mi noticia saliera a los medios y con la esperanza de que en dos, tres semanas, un mes, pudiese encontrar a mi familia verdadera, vamos. Se lo tomaron muy mal. De hecho, dejamos hasta de hablarnos un tiempo. Mi negativa falleció, ni me enteré, ni nadie me dijo nada de mi familia, ni mis primos, ni mis tíos, nadie me avisó, ni nadie me comentó nada. La persona murió, la enterraron y fuera. Me enteré a los tres días después, o cuatro, porque me lo dijo un vecino, vamos. Una vez que aparezco yo por casa y empiezo a, pues eso, a mirar los papeles, la casa, la defunción, a arreglar todo, todo el tema este de últimas voluntades y demás, pues fue cuando me voy enterando de más cosas, ¿no? Me habían desheredado, vamos, así, habían ido a notario, me habían quitado de todo, habían roto todas las fotos que yo tenía de pequeño en casa, habían desaparecido, bueno, las encontré más tarde en un armario, todas partidas por la mitad. Cosas mías de pequeño, ninguna, todo había desaparecido, o sea, no había ningún recuerdo mío en casa, como si yo ya no fuera de esa familia, ¿no? Mi madre, ella perdió dos bebés. El primero era prematuro, pero era un bebé grande. Vivió tres días. El último día, sobre las diez de la noche, llegó una monja y le dijo que el bebé estaba muy malito, que lo iban a bautizar, y a las seis de la mañana le dijeron que estaba muerto. El siguiente le dijeron que había nacido muerto el bebé. Era en un hospital de Alicante también, en el primero fue lo que era el 20 de noviembre, el hospital general de ahora, y el segundo fue en el perpetuo socorro. Médicos diferentes, pero misma situación. Y le dieron también otra caja vacía, vacía, perdón, una caja cerrada. Y nadie vio al bebé dentro ni nada. Y ya después vine yo. Conozco que soy adoptada desde que tenía ocho años. Mi madre estaba en el hospital después de haber perdido dos hijos. Estaba ingresada porque ella era diabética y estaba llorando. Entró el médico, el endocrino, que la trataba. Y le preguntó qué le pasaba y le dijo que siempre estaba enferma, que ella no quería vivir porque quería tener un hijo. Y ya se le habían muerto dos y no tenía posibilidad de tener porque no lo veía. Entonces este médico le dijo que no se preocupara que él le iba a conseguir un hijo o una hija. Entonces le puso en contacto con otro amigo de él, un colega, que ya había tenido una hija así. Mis padres fueron a Casa Cuna a recogerme las 24 horas conforme recibieron la llamada. Entonces es algo incoherente cuando reciben la llamada y les dicen han abandonado a un bebé en la puerta de Casa Cuna Santa Isabel y al día siguiente cuando van tienen que abonar 12.000 pesetas de gastos de parto. ¿Qué parto? Si yo fui abandonada. Tiempo y tiempo y tiempo y hasta que llegó en el año, cuando quién sabe dónde salió eso, dice mi marido, oye, que ese caso es como el nuestro, salieron varios casos y desde entonces dije, ya está aquí. Y me fui a la clínica y me dicen que hay un año y ya no me va a estar en aquella clínica. Yo enseguida, desde entonces estoy buscándolo, que no lo voy a encontrar nunca, porque esto es así. Me casé con 25 años, iba a ser 26, y mi marido 30, en lo mejor de nuestra vida. Y nos chafaron por la mitad, de verdad. En el cementerio me han dado unos papeles, como que mi hija está en la fosa común. Pero allí no hay nombre, ni hay nada. Me dicen ahí encima del trespe, en este lado es donde enterraron a tu hija. No sé nada más. Lo único que haga, yo voy al cementerio a ponerle flores a mis padres. Y paso por el lado ese, pero lo miro, pero ahí solo hay césped. Casi todos, menos los que están enterrados de verdad, que tienen su lapidita. Lo demás, césped. ¿Dónde pongo las flores? Pues no. Quiero sentirla como que vive ella. No como que está en el cepé. Cuando en 2010 aparecen estos casos, se te enciende la bombilla y dices, pero esto es lo que nos pasó a nosotros, esto es lo que os pasó, lo que mis padres contaban. Pedimos en el hospital la historia clínica de mi madre, y con el tiempo te responden que no, que no hay tal historia, pues porque hubo riadas en tal año y que se estropearon muchas historias. Y luego, por último, venimos aquí al cementerio a pedir la licencia de ese enterramiento. Lo que pasa es que en el lugar que tiene que poner el nombre del facultativo que certifica esa defunción, lo que han puesto es el nombre de mi padre. Con lo cual no tienes ningún dato ni detalle de nadie que tuviera que ver con aquel nacimiento ni aquella defunción. Tenía documentos, bueno, y tengo, que en algunos lo operaron de un pulmón, en otros que estaba rota la máquina de hacerle los rayos y no pudieron hacer los rayos, entonces se les fue. Luego pone, tengo otro, que pone que ha muerto de una insuficiencia respiratoria, y tengo otro que ha muerto de un infarto. Yo tenía dos habitaciones, nunca me cambiaron de habitación. Tenía la 103 y la 105. Incluso estuve hablando con una niña, con una madre, que le dieron un cojín, entró al hospital donde yo entré, donde a mí me lo hicieron. Dijo que había ido al hospital con un cojín y había salido al día siguiente con una niña. Ahí entendí por qué yo tenía dos habitaciones. Yo nunca estuve en la otra, a saber quién entró con mi nombre. Estoy buscando a mi hermana de Melliza, que falleció con seis meses. Hipotéticamente falleció con seis meses. En verano se puso malita, con diarreas, y en Paterna, donde yo vivía antes, pues no había médico de urgencias. Y la derivaron al Sanjurjo, al PESET, que es el PESET ahora, que antes era el Sanjurjo. Y ese mismo día se murió de meningitis contagiosa. A mis padres no la dejaron ver y le dijeron que se trajeran a ella al mellizo, que también estaría contagiado. Mis padres fueron ahí a casa, me vieron bien y no me llevaron porque me vieron bien. Me estaba riendo, comiendo, no nos dan historial clínico. Nos dan que ingresa tal día, creo que es el 29 de agosto, y fallece de toxicosis. Toxicosis no es meningitis contagiosa. Voy al cementerio, hablo con el encargado, le entrego la hoja, la mira, y se pone, estas coordenadas aquí no existen. Le acompaño al encargado del cementerio, digo, aquí está enterrada, se pone, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie de esa fecha. Voy a la policía y digo, mira, al grume, en el grupo de menores. Y empieza él a mirar hojas y se me espacó, tú sabes, aquí ha aparecido un papel tuyo. Digo, ¿cómo que ha aparecido un papel mío? Se pone, aquí consta que tú estás muerto también. ¿Cómo que estoy muerto? ¿Qué pasa? ¿Que ya tenían preparado mi adopción o mi robo para cuando fuera yo al hospital por cualquier motivo, ya tenían preparada mi defunción? ¿Se les ha olvidado romperlo? ¿Se les ha olvidado tirarlo? ¿Se les ha olvidado que puede ser que haya llegado tu hermana y ahí hayan dicho, oye, pues mira, pues está aquí la melliza. ¿Quiere la nena? ¿Eimer del nene? Y poquet a poquet, pues juntan todos los países del puzle. Luego, documentación del parque, después en registro civil, demandar el legajo de aborto, que es diu, que realmente no era un aborto pero se considera que era aborto siempre que o neixen morts o viven menos de 24 horas. El permiso para soterrar estaba datado un día antes de estar registrada la muerte de ella. Fins que llega un día que yo le pago en el hospital toda la documentación. ¿Me podías aclarar de qué va a morir? Y dice, sí, sí. Y ella empieza a mirar y dice, es que no lo entén, pero ¿per qué dius que va a morir? Hombre, ¿per qué va a morir? No, se me va a dar donada d'alta. Y dice, no. Y dice, a veré, cuando mor, si mor un bebé, se pica en la historial una creu, que se diu una cruz ponzada. Y así no hayas res. Y a eso, yo tengo que traslladar a mis padres. He averiguado que la vuestra hija no aparece como muerta. A mis padres se les va a caure el mundo a tierra. Mi partida de nacimiento es falsa. No soy adoptado. Realmente soy un hijo falso. Yo aparezco como hijo de unos padres que no son los míos. Busco al médico que firma mi partida de nacimiento. Había fallecido. Busco a la monja, que es una de las intermediarias en mi adopción. También había fallecido. Y el cura, que nos quedaba el cura, que es el amigo de la familia, pues me dice que él no sabe nada. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues ya uno ya no sabe para dónde tirarlo. Los pocos casos que han salido en Casa Cuna con las madres que hemos encontrado siempre ha apuntado a eso, de que la madre ha sido coaccionada. Queremos que nos den nuestros papeles y conocer el nombre de nuestra madre. Nada. Dicen que allí no hay archivos. La actuación de la Casa Cuna siempre se ha enmarcado estrictamente dentro de la legislación que en cada momento estuviera vigente, acogiendo a dichas gestantes y a sus descendientes. Este instituto no ha conservado ni tenía obligación de conservar registros de las personas atendidas y acogidas por él mismo con anterioridad a la fecha en que cambió la legislación. Los juzgados y administraciones españolas han confirmado que dicha actuación era totalmente ajustada a derecho. Este instituto manifiesta que las falsedades o las medias verdades que, siempre con fines ilegítimos, se han vertido durante años contra él mismo, no han hecho mella en el cumplimiento de su misión superior que es el servicio a nuestros hermanos más necesitados, concretados en las madres y sus hijos en el momento de su nacimiento. Esta parte de aquí le parece que no está demasiado en la esquina. ¿Usted no recuerda? Aún así, a sus 81 años, Antonio Picó no ha podido olvidar el lugar en el que enterraron a su otra hija, la gemela de María José. ¿Cómo va a la esquina? Más a la esquina. El fiscal ordenó la exhumación. Era la primera que se hacía aquí, en Alicante y no sé si en la comunidad valenciana. En esa impronta, que es la señal que dejaba esa cajita en la tierra, no hay nada, no hay restos. Podemos pensar que está vacía o que por el movimiento de la tierra esos restos están por ahí. Hasta el metro, más o menos, de profundidad que se hizo y es donde apareció los restos del único bebé que apareció en toda esa fosa. a los 11 meses nos dicen que esos restos de bebé no tenían filiación con mis padres, con lo cual no era mi hermana, pero qué mala pata que había un huesecito de otro individuo, en concreto un fémur de otro segundo individuo que estaba ahí junto con los restos de ese bebé. Entonces, no se podía decir rotundamente que no estaba mi hermana ahí, ese fémur podía ser de ella, pero con la mala suerte que estaba contaminado y no se le podía hacer el ADN. ¿Recuerdan seguro este caso que hemos seguido desde hace ya tiempo porque hace más de un año se realizó una exhumación en ese mismo cementerio? Entonces, el fiscal nos dice que han venido unos nuevos empleados al cementerio y que ellos consideran que en vez de haber 24 filas en la fosa común hay 25. Eso quiere decir que no fue correcto el lugar donde se exhumó la primera vez. Esa exhumación ya se hizo cerrada con una minuciosidad extrema hasta que se llega al lugar donde están las cajas de adultos. Los bebés se enterraban encima y ahí para nada estaba aquella cajita ni ningún rastro que pudiera decir que era mi hermana. Con lo cual, ahí sí que se demuestra que mi hermana no está enterrada. El fiscal se queda tan sorprendido como todos y me dice ahora tu caso sí que va a pasar al juez. A los tres días me dice que no, que le han dicho que no va a pasar al juez porque no vive ningún enterrador de la época con lo cual no saben qué pasó con la cajita, qué hizo el enterrador con la cajita y ahí se queda el caso archivado. Me parece que es tremendo, me parece que es tremendo y para qué están los registros del cementerio, para qué están esas licencias de enterramiento donde tienes todos los detalles de ese enterramiento, esas coordenadas y el punto exacto y donde mi padre que vivió y era y fue testigo de aquel enterramiento estuvo en esa exhumación y recordaba el lugar igual. ¿Cómo que no sabes lo que hizo el enterrador? Hoy podrían por fin saber la verdad la verdad pues para relevar el misterio de hace 31 años pero no quieren hacerse ilusiones llevan esperando más de cinco meses la autorización para hacer esto y saben que es sólo el principio. Si se encuentra la caja y se encuentra el resto el siguiente paso es hacer una extracción de ADN. El hijo de Laura nació sano Por el movimiento de tierra había cedido y les costó bastante encontrarlo pero la primera caja que había era de mi hijo cuando la cogieron se desintegró pero estaba y bueno y la miraron y dijo pues sí que es y cuando la abrieron había una toalla y dijeron bueno pues ya lo hemos encontrado y abrieron la toalla y era todo esto de un brazo de un adulto todo lo que es la mano hasta el codo y dijeron que podía ser que el niño se hubiese colado para abajo y abajo había otra cajita estaba vacía cogieron otra tenía también una bolsa con muchos restos tampoco lo daban por vivo pero que bueno si yo en ese caso se cerraba porque el niño no estaba muerto no hay cuerpo no hay delito se acabó ya fueron sus palabras y sus gestos muy duro porque si te lo dan sabes que estás muerto estás muerto no hay más si porque vale está ahí me he equivocado pido perdón pues lo que sea si había unos gastos extras los pago no pasa nada pero si no está dónde estará qué ha pasado qué no ha pasado qué vida será la suya por ejemplo Laura y yo hicieron las exhumaciones se demostró que esos bebés no están enterrados y nos sentimos que con respecto a los demás compañeros y afectados de la asociación dice fíjate qué privilegio los otros pobres por no reunir las condiciones de la persona que fue testigo de ese enterramiento de no ser la cajita de madera y esas condiciones no pueden haber exhumado y haberlo demostrado y a nosotras de qué nos ha servido no nos ha servido de nada de saber que no está enterrada de que nuestras sospechas son realidad y qué y dónde está la justicia las investigaciones van durar 2011-2012 a 5 horas 21 diligències d'investigació penal 12 per lo menos es va acreditar al meu criterio que no había substracción es decir que el bebé estaba enterrado donde había estado enterrado estaba al parque de enterrament estaba la licencia de enterrament estaba al parque del metge firmado en el que se había mort y el historial médico en el hospital solo es va haber un caso que se va procedir a la exhumación eran unos ocells muy menudios que se van enviar al laboratorio corresponente y la prueba de ADN va demostrar que corresponían als denunciantes als pares y después quedan un grupet de 5 o 6 casos o 4 o 5 casos que son sospechosos en un caso me recordo que ni se acreditaba al naixement ni se acreditaba a la defunción en otros casos costaba en parte de la documentación como que había estado en el hospital pero no en el cementerio o que había estado en el cementerio pero no en el hospital y todo eso era raro era extraño demostrava irregularidades pero no se puede pasar y además ahí y después no se ha acreditat irregularidad alguna en la conducta de ninguna persona que intervinguera en esparx ni yo no he trobat res de ninguna participación ni de ginecòlegs ni de monges ni de enfermeres ni de comadrones vaig enviar a la Guàrdia Civil també vaig fer la investigació sobre on estaven els historials de les clíniques el dia en què havien ocorrit els naixements tampoc va ser possible averiguar-ho i a l'Ajuntament de Castelló li vam demanar els datos i a la Diputació de Castelló també a l'obispà de Castelló i a l'obispà de València vam incurs investigar i vam demanar a les parròquies per si cas que ho estava allà escrit en el llibre de batejos i tampoc estaven el cementeri de Castelló també va col·laborar molt quan venia un feto o una criatura abortiva d'un dia o dos el que feien era hi ha un lloc molt menoret que cabien sols 60 sepultures i entonces els enterraven allí què passava quan s'omplia les sepultures es buidaven es depositaven les restes en la fossa comú i els omplien en els nous que venien exhumats ja on estan aquí s'ha informat a la família només hi ha un llibre escrit a llapis i conforme anaven traguent a la gent i apuntant al següent anaven esborrant i apuntant al següent esborrant i apuntant al següent quin dia se suposa que va ser exhumat el cos de la meua germana pues tal vegada seria el mateix dia que anaven a enterrar un altre vaig reunir-me en el soterrador d'aixos moments és que no havia sítio en el cementerio para todos entonces tenía que ir sacando iba al osario y tiraba en qué osario en el que estuviese más vacío claro entonces una prova de ADN es impossible de fer a part d'això que els ossos dels xiquets de desfetos o dels xiquets acabats de nàixer són molt dèbils són quasi cartilaginosos i entonces es desfaren amb tota possibilitat hauria sigut impossible que podem fer ahí ja hemos acabat d'ahí que s'hagin tingut d'arxivar ja no sol jo mateix sinó en quasi tota Espanya si no recordem-ho se'ns va donant a tots una carteta on tots tenim els casos tancats tots per falta de proves és que no m'ho puc creure és que he investigat jo a nivell individual particular meneixant me alçant pedres d'on no se podien alçar i justament així que teniu totes les ferramentes per a poder investigar i fer una investigació com toca i no ho heu fet clar que s'investiga però s'investiga ja hasta un punt en què ja no se pot passar d'ahí podrien haver de xiquets que els havien sigut robats doncs jo no m'atreviria a dir que no podrien haver-los ara demostrar-ho demostrar-ho és una altra cosa s'ha robat? sí qui? quant? a qui li l'han donat? on estan els llibres? aquí preguntem si s'han mort com podem demostrar que el xiquet que ja ha enterrat és el seu fill i és el que l'han robat estan en la fossa comú no podem acreditar-ho però haure sigut una gran satisfacció poder demostrar que efectivament escolte l'han robat i aquí té vostè sa mare i a son pare per favor que s'investigui a tots els que estan registrats que van naixer i xeria però justícia no ha volgut sí però això ja hauria que tindré un principi un indici és a dir no és fàcil portar a una mare i dir-li escolta que potser el seu fill no és de vostè la fiscalia fa la seva investigació i la seva investigació diu això que va va tenir arxiu i jo li diu vostè si no està conforme no té ningú problema no té més que anar al juzgat i diga escolte passa repetir lo que m'ha dit a mi i el juzgat incuà unes o tres dirigències poder inclús denunciar-ho ara i el juzgat que faci investigacions a veure si arriba a una distinta conclusió m'agradaria molt haver-me enganyat esto pasó las madres van muriendo los médicos van muriendo va muriendo todo el mundo y esto se pretende que pase tapado y que esto no ha ocurrido nunca y cuando se mueren todas esas personas esto nunca habrá pasado incluso las alternativas que desde el ministerio de justicia se han establecido era otra vez una encerrona al final las pruebas de ADN tan fundamentales han sido caras pagadas por las familias por las mujeres mujeres que en muchos casos son muy humildes tenían y eso se ha demostrado después las pruebas de madres e hijas e hijos que estaban buscándose y resulta que no han encontrado coincidencia vimos que había deficiencias que no nos convencieron a lo que es estoy hablando de lo que es la asociación de afectados a nivel nacional entonces lo que optamos es buscar el americano y el americano pues la verdad es que ha habido muchas coincidencias muchos reencuentros porque en España te hacen 13 marcadores 15, 21 o el mitocondrial y en Estados Unidos por la mitad de precio te dan 750.000 marcadores hasta la mitocondrial pues la mitocondrial es dijéramos el cromosoma que pasa de la madre a los hijos y de la hija a la hija a la nieta a la bisnieta y todo ¿me entiendes? y ahí no hay fallos Lo que cal es que eso se faca públicamente por laboratorios públicos nosotros lo tenemos en la nuestra Lleida de Memoria Democrática nosotros pensamos que no se puede perder ni un minuto más y por tanto nosotros lo vamos a poner en marcha y que tenemos muy claro a más a más que se ha de conocer la historia primera como una garantía de no repetición de que no torna a pasar en este país lo que va a pasar y después es por reparar dentro de las posibilidades que se pueda reparar pero sí por lo menos que se puedan encontrar en los familiares y también esos chiquitos y chiquitas que han seguido fortades que tengan el derecho a la suya identidad y que se puede que no se puede que no se puede no se puede yo voy a náixer un 14 de abril del 57 en la casa de maternita de Burgos pero yo vaig arribar a Cialfafara en el pueblo de los meus pares de Pepe Vicenta que llegué al día de la ascensión. Sóc una chiqueta a adoptar. Mi madre era una persona jove, menor de edad entonces. Van decidir por ella, unos familiars prou directos, que si era una vergonya o lo que se diía entonces, pues que esa chiqueta se tenía que andar y que refería a la vida, pensé yo, va pasar muy mal. Los mis padres, Pepe Vicenta, me lo han dado todo, me lo han guardado todo desde que era menuda. Por eso he tenido la suerte de encontrar la familia biológica. Més que fer o anar-se'n a Burgos sense saber en concret què buscàvem, van dir, pues no soporto algun advocat. Un any i mig o dos anys, o sea, es va resoldre molt pronta fent tots els tràmits i fent totes les coses. Pues bueno, van començar a tocar els germans. És que soy tu hermana Raquel, és que soy tu hermana Miquel, és que soy tu... i és que anàvem dient els noms i era com, no ho sé, jo només sabia el nom. No vaig saber treure ningú un teléfono, no vaig saber... Estava noquejat completament, perquè em van desbordar. Recorde que em vaig anar a comprar flors i vaig baixar al cementeri. I ara vaig posar els meus pares, perquè sabien tamé que jo si havia estat cinquanta anys, i ells em diien que havien sigut cinquanta anys de felicitat mentre m'havien tingut a mi, que ara que jo ja no es tenia, però que sabia que anava a fer feliç a unes altres persones, que ja es contaria la tornar, perquè vam decidir, això era el 13 de desembre, i vam decidir ja que el Nadal el passàvem ací, en la família d'ací, però que el segon dia de Nadal se n'anàvem a conèixer i a passar-lo en la família de Burgos. I la imatge ja era entrant, quan ja ralentix el tren que entra a l'Andén, de vorer una figura d'un xí, el meu germà Miquel, i vorer a ma mare, Cristina, vaig pensar que era ella, ella soletes, caminant, com per esperar l'aixida del vagó a la porta, no em soltava de les mans i això, i només un dia ja me puedo morir tranquil·la, ja me puedo morir tranquil·la, Raquel, que alegria. Una mare i sis germans és lo que ha encontrat, és lo que tinc. ... Música Hasta que podamos, hasta que tengamos fuerzas Toda la cuerda del mundo me queda mientras esté aquí Una llamada, estoy esperando un día una llamada de alguien que me diga que está ahí Si alguna vez encuentro a mi madre, no quiero echarle nada en cara Porque a lo mejor tenía sus razones para darme o no Pero sí que me gustaría preguntarle qué pasó y por qué Porque podemos vivir en paz Sea como sea la verdad, pero es más dolorosa que sea No es el mismo patimiento que el dolor El dolor es físico y es real Es puede suportar Pero el patimiento es psicológico y no val para nada Mi madre en el llit cuando estaba morint se va a decir Per favor seguiu buscant-la A eso les dius, bueno, i ho devem Jo vaig començar, tindré que acabar Que la pueda ver antes de morir Solo para decirle que yo no la abandoné Todas las noches se lo pide al Señor Si hay Dios de verdad Que también eso ya pongo en duda Si hay Dios de verdad que me cumpla ese deseo antes de morir Después ya me puedo morir tranquila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!